Bueno gente, aquí estamos en una trilla de maíz, está trillando el híbrido 40-50 de cal, bien es maíz blanco, tuvo 3 riego de auxilio y 1 asiento, la tierra es barrialosa, un poco pedrosa y pues tuvo un rendimiento de 14 toneladas por hectárea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.